Hola, bienvenidos a Cocinando con Yadira Maravillas, en esta ocasión vamos a hacer unas costillas de puerco con chicharrón botanero, los ingredientes que vamos a necesitar son 2 jitomates primero que nada, 3 chiles guajillos, un puñito de chiles de árbol, 2 dientes de ajo, una cuchara de caldo de pollo en polvo, sal para nuestra carne, el puñito de chiles de árbol se los dejo a su gusto, yo por aquí tengo un libre y media de costilla de puerco y por aquí tengo una libra de chicharrón botanero, entonces vamos a poner a cocer nuestros jitomates y nuestros chiles y a poner a guisar nuestra carne, pues miren, yo ya aquí tengo donde voy a hacer mis costillas, yo siempre que voy a hacer carne de puerco, procuro echarle agua, porque como es carne de puerco pues para que nos quede bien, bien cocinadita, por eso de las ladillas y eso, entonces, por eso es que le echo agua y aquí ahorita, en esta ocasión no vamos a necesitar ni aceite, ni manteca, porque las costillitas ya tienen grasa y por nuestro chicharrón también, entonces ahí las vamos a dejar hasta que se les recerque el agua y se empiecen a guisar y por acá también, ya me adelanté, también ya tengo agua calientita para que pongamos a cocer nuestros jitomates con nuestros chiles y pues aquí los vamos a dejar hasta que estén cociditos y ahorita que esté todo, vuelvo con ustedes pues miren, como pueden ver mi carne ya se empezó a freír y miren ya ven por qué les digo que no íbamos a usar ni manteca ni aceite porque la costilla suelta su propia grasa si a ustedes no les gusta con tanta, se la pueden quitar yo así se la voy a dejar y también los chiles ya están, así es de que vamos a molerlos miren, pues por aquí ya tengo mis chiles y mis jitomates vamos a echar nuestros dos ajitos y vamos a echar nuestra cuchara de caldo de pollo en polvo y ahora sí a moler bueno pues en este momento vamos a echar nuestros chiles y se me olvidó decirles que yo le eché una taza y media del agua de la cocción de los chiles entonces vamos a dejar que esto sirva pero antes de eso vamos a echar nuestro chicharrón botanero aquí es donde vamos a echar nuestros chicharróncitos también ahora sí batimos y dejamos que esto hirva si ustedes gustan poner un poquito más de agua lo pueden hacer ya que hirva lo probamos de sal y si le falta sal pues le agregamos poquita sal pues nuestras costillas con chicharrón botanero ya quedaron ahora solo falta servirnos en un plato después de ocho minutitos de estar hirviendo entonces ahora sí vamos a servirnos en un platito gracias